Amor Alondra Amor ¿Dónde está? Ah, Lule ¿Qué dice, compadre? Que estábamos, ¿qué onda? ¿Está Alondra? Alondra, habla el inservible del Ramón Ahí voy, ahí voy Hola, mi amor Hola, mi amor Es para ti, feliz aniversario, mi amor Recuerda, mi amor, que te prometí llevar a cenar a un lugar muy especial cuando cumpliéramos primer año El lugar costoso y de moda, mi amor Así es, mi amor, te voy a llevar a ese lugar ahorita Ay, sí ¿Ya estás listo, mi amor? Sí, vámonos, mi amor Vámonos, mi amor Vámonos Mi amor, ¿de verdad me vas a llevar al lugar más caro y de moda que está ahorita? Sí, mi amor, ahorita vas a conocer la parte más cara y de moda que está en este momento ahorita, mi amor Ay, mi amor, no me la creo, de verdad ¿No te la crees? No, mi amor Ahorita vas a verlo, mi amor La parte que te voy a llevar, mi amor Estoy muy entusiasmada, mi amor Ya llegamos, mi amor ¿Y qué hacemos aquí, mi amor? ¿Acaso vas a echar gasolina? Señor Ramón, una mesa reservada para dos personas Gracias Ramón, una gasolinera Así es, mi amor Este es el lugar más costoso y de moda que te prometí Ramón, una gasolinería Así es, mi amor Este es el lugar más costoso que te prometí ¡Estúpido!